hola que tal muy buenas tardes hoy les voy a preparar unas ricas y deliciosas chuletas de puerco a la coca-cola aquí tenemos dos seis chuletas vamos a ocupar 14 chiles guajillos una rebanada de cebolla 3 dientes de ajo ramitas de tomillo sal y lo principal dos coca-colas pueden ocupar de lata o de botella de plástico vamos a poner este las chuletas a cocer aquí tenemos ya el agua con un poco de sal una un diente de ajo y cebolla y agregamos las chuletas vamos a pedazar los chiles y lo ponemos a asar en el comal solamente los chiles aquí ya pusimos vamos a asar lo que son los chiles guajillos le sacamos un poco de semilla miren esta semilla lo tiramos a la basura lo asamos y lo ponemos a remojar con la coca-cola y un poco de agua bueno aquí ya asamos lo que son los chiles le pusimos dos tazas de agua vamos a ponerle una coca-cola lo dejamos remojar por 10 minutos y esta coca-cola lo reservamos bueno ya pasaron 10 minutos remojándose los chiles aquí ya lo lo agregamos en la licuadora la cebolla los tres dientes de ajo y licuamos ya licuamos lo que son los chiles y los ingredientes ahora lo vamos a poner en la olla y lo lo colamos aquí ya tenemos la olla con un poco de aceite vamos a colar lo que es los chiles vamos a colar lo que es los chiles ahí ya pueden ver la chuleta aquí ya colamos todo ahora lo vamos a sazonar le agregamos otro poco de coca-cola sal al gusto agregamos el tomillo esta comida queda riquísima amigas esperamos que hierva unos cinco minutos después de cinco minutos agregamos las chuletas agregamos las demás coca-colas miren qué rico nos está quedando las chuletas en coca-cola bueno acá ya paso 5 a 6 minutos de hervor agregamos lo que es la chuleta miren delicioso esta comida esta comida esta comida está muy rica se las recomiendo amigas amigas o amigos que les gusta la cocina también dejamos hervir unos dos minutos más y listo amigas así nos quedó el riquísimo guisado chuletas a la coca-cola ahora vamos a servir apagamos vamos a servir para probarlo miren nada más que delicia servimos un poco de caldo miren acá servimos lo que es el plato riquísimo lo vamos a acompañar con unos frijoles servidos solamente lo pueden acompañar con arroz o lo que gusten pueden echar los frijoles aquí adentro así ahora vamos a probar esta comida es muy deliciosa amigas se los recomiendo en serio para chuparse los dedos miren provechito oh my god esta super rico amigas voy a probar esto delicioso amigas amigos y amigas que les gusta la cocina bueno esto fue la receta de chuletas a la coca-cola espero sea de su agrado suscríbase comenten denle like y nos vemos hasta la próxima bye bye ¡Gracias por ver!